Hola, el tema de la conferencia de hoy es las enseñanzas de Grigor y Grauboy acerca de Dios, la reacción del sistema técnico al control de la conciencia. En este tema vamos a considerar varias posiciones del sistema técnico relacionado con el control de la conciencia. En este caso, el término de control por parte de la conciencia implica que usted controla a través de su propia conciencia y controla a través de su conciencia de forma simultánea o sucesiva con algún sistema técnico. El sistema técnico significa distintos niveles de equipo. Estos son dispositivos, instalaciones técnicas y algunos sistemas técnicos que están siendo creados. En este control, por lo tanto, una acción tiene lugar relacionada con el hecho de que el equipo, en respuesta a su conciencia, responde de tal forma que usted ve el control como el equipo reacciona. Y los equipos al mismo tiempo responden también a su visualización. Entonces, el sistema de ingeniería puede desarrollarse por sí mismo, donde alcanza un cierto nivel de interacción con la conciencia. Y en este caso, cuando consideramos la interacción con la conciencia de Dios, el desarrollo técnico del sistema se produce a nivel discreto continuo, porque para Dios, el proceso de creación de un sistema técnico es tratado de la misma manera como, por ejemplo, una persona puede percibir la estructura ondulatoria o corpuscular del mundo, donde, por ejemplo, la luz puede ser considerada como una estructura de microsustancia y, simultáneamente, la luz puede ser considerada como una ola. Y aquí, si transferimos este doble principio a la vista de Dios sobre la forma en que el equipo desarrolla, usted podrá encontrar una gran cantidad de interconexiones e incluso soluciones técnicas que pueden ser precisamente dirigidas a la realización de la vida eterna. Aquí, tan pronto como termina la discreta, por así decirlo, o la de la fase de desarrollo técnico del sistema, estamos realmente adquiriendo la forma del sistema técnico en la forma de asistencia técnica en la forma de un objeto técnico. Por ejemplo, de algún ciclo tecnológico que descansa sobre un número de máquinas, cualquier tipo de elementos tecnológicos. Puede haber un sistema de gran tamaño, tal como una planta, pero todavía se puede ver el ciclo de trabajo como una gran forma que lleva a cabo una serie de operaciones tecnológicas y técnicas. Y luego resulta que, tan pronto como se considera el control desde esta perspectiva, se puede observar que, precisamente, la fase fija, esta no es como si fuera una visión externa de la transición de una discreta. Bien, de manera similar a la onda de luz que se propaga. Naturaleza ondulatoria, por ejemplo, para una transición instantánea específicamente a objetos fijos. Pero también podemos ver la causa-efecto, una estrecha conexión entre la naturaleza ondulatoria de como Dios mira y entre los objetos técnicos ya hechos. Si entiende estas conexiones, la naturaleza del pensamiento que tiene el hombre cuando está creando algunos objetos técnicos, será claro. Y, al mismo tiempo, considerando la tarea de asegurar la vida eterna para todos. Podemos ver que hay una serie de leyes específicas que examinar y confirmar. la reacción de lo técnico al control por la conciencia. Aquí, en primer lugar, con las tecnologías de desarrollo eterno y vida eterna, es necesario considerar que la plataforma que transporta toda la base de información para las acciones intelectuales, pensantes, por ejemplo, las acciones del hombre, similar a la manera que Dios piensa y hace, se encuentra en algunas tareas fijas específicas de la realización de algún sistema técnico o algún dispositivo como una subestructura del sistema técnico. Y, por ejemplo, considerando en este contexto el dispositivo de desarrollo de concentraciones PRK1U que he creado en términos de la interacción de los diversos sistemas para asegurar la vida eterna a todos, se puede ver que es en los dispositivos de esta clase en la que puede ver que la base portadora de este dispositivo ya ha incluido la estructura ideológica y, a continuación, la reacción del sistema técnico. La reacción de este dispositivo es compensado por la tarea general de asegurar la vida eterna a todos. Si el equipo sólo realiza tareas funcionales específicas sin tener ningún nivel ideológico de su creación, así que en algunos asuntos domésticos, es posible introducir un pensamiento en este equipo que desarrollará en el área de interacción con la conciencia de Dios, con la conciencia humana, con la conciencia de otros objetos, personas y sistemas, así como una forma de reacción que corresponde a la conciencia de los demás objetos de la realidad. Y aquí es importante asegurar que este tipo de ámbito general se distribuya en este sistema técnico de tal manera que una persona que usa este sistema técnico sea bastante capaz de comprender la estructura de funcionamiento del sistema técnico para dirigirla a la realización de la vida eterna para todos. Para ello, basta con transferir cualquier sistema técnico en la estructura de su pensamiento en la estructura que garantiza la vida eterna a todos. Y luego resulta que esta transferencia de hecho divide la conciencia, por ejemplo, en dos volúmenes independientes. Se les puede llamar, por ejemplo, fractales. Y luego, por ejemplo, fractales. Y luego, por ejemplo, fractales uno, donde en realidad el sistema es muy técnico, hay una transferencia en el fractal dos, donde este sistema técnico informado con la teoría de asegurar la vida eterna a todos es precisamente este procedimiento de transferencia. La transferencia es una cierta combinación de la lógica de la acción y la tarea que existe en el sistema técnico bajo el control del hombre. Como puede ver en este caso, por ejemplo, una simple situación que los pasajeros de un vehículo deben tener un movimiento libre de accidentes. Entonces, esta transferencia se lleva a cabo añadiendo los pensamientos llenos de seguridad con la inclusión de este pensamiento en la estructura de todo el desarrollo eterno y vida eterna para todos. Y esta inclusión es el desarrollo que al mismo tiempo contiene, como es obvio, el sistema de ambos y el pensamiento humano. Y al mismo tiempo, contiene el sistema de estas construcciones de eventos que corresponden al equipo. Sin embargo, en el caso de la construcción del evento que corresponde a los equipos, está condicionada fundamentalmente por la infinidad del mundo, así como de cualquier construcción de eventos que corresponde, por ejemplo, al hombre, a cualquier otro objeto de la realidad, y aquí el movimiento externo de la conciencia de Dios aparece. Por lo tanto, cuando Dios considera el desarrollo de un sistema técnico donde precisamente la acción inteligente del hombre está involucrada en un grado significativo, esta disminución en la fase discreta, donde todo viene, como si de repente, de una especie de onda de la percepción, el objeto técnico determinado, esta misma pieza discreta, donde el carácter discreto de onda se une. En efecto, con el objeto final, está minimizado, basándose en el hecho de que se obtiene a partir de la realidad externa, la sílaba de de Dios, esa acción de Dios, que une toda la estructura anterior de desarrollo tecnológico con la siguiente estructura. Y es importante en el desarrollo de equipos para cumplir con esa misma, y en general, ley fundamental que el equipo debe garantizar el desarrollo eterno, vida eterna a todos, incluyendo también el desarrollo de sus propios recursos, que permiten el funcionamiento del sistema técnico infinitamente. Y este componente de eternidad del funcionamiento de los equipos, provoca una mayor facilicitación de la transición de la fase discreta a la fase del objeto final. Es por ello que, en este caso, estoy hablando tanto precisamente sobre esta parte del control, porque es importante que el objeto final se fije en las funciones relevantes, asegurar la vida eterna, el desarrollo eterno, y respectivamente de algunos parámetros que lo aseguren en el intermedio. Y aquí hay algo bastante serio que se produce en relación con el hecho de que el marco del desarrollo de todos los objetos de la realidad eterna, una cierta solidaridad mutua, aparece en la estructura general de la meta y el movimiento general de la información, la conciencia, la ideología. Y aquí podemos decir que, por ejemplo, cuando estás en el avión, este es un ejemplo práctico. Podemos decir que la autosuficiencia del avión, cuando se considera el avión como un sistema que garantiza la seguridad, garantiza la realización de algunos objetivos. También se refiere naturalmente a cualquier transporte, no solo al avión, pero en el avión surgen más sentidos de este tipo, que es una interacción más profunda del hombre, los pasajeros, con este sistema técnico. Y cuando usted está considerando así, por ejemplo, estructuras como naves espaciales y a continuación prolongar esta concepción hasta el infinito, se obtiene un nivel bastante convincente de percepción con respecto a lo que debe hacerse para el desarrollo eterno. ¿Qué equipo debería estar ahí? ¿Qué recibe un impulso del nivel divino desde el infinito, pero con el conocimiento de cómo desarrollar, cómo construir el sistema técnico? Por ejemplo, un importante, basado en las leyes del desarrollo de la eternidad de equipos y personas, de todos los que viven en general, no es el nivel de control cuando consideramos que cualquier acción como una acción combinada dentro de metas específicas. y cuando, por ejemplo, considere una posición de control, es necesario interactuar con el sistema técnico modificando a través del conocimiento algunas zonas de unión. Usted puede ver que también reduce una cierta discontinuidad en el control. Y aquí podemos, en general, examinar inmediatamente un proceso de control que en el momento del control, simultáneamente, a través del esfuerzo de la conciencia, de manera directa, el nivel de, por ejemplo, externo o interno dentro de cualquier sistema de control, para garantizar el cumplimiento de casi todos o el número máximo de tareas sobre la realización de la vida eterna. Y entonces, usted será bastante capaz aquí para aplicar la estructura de control que le ayudará a comprender no solo, por ejemplo, la meta de control de la estructura de la maquinaria, sino también de las tareas que son realizadas por cualquier persona o cualquier otro, por ejemplo, sistema biológico, por cualquier otra sustancia viva. Es importante que en el sistema técnico sea posible combinar la uniformidad de reacción de cualquier sustancia viva. Y cuando se considera un control de este tipo, por ejemplo, es posible imaginar un momento. La videocámara graba, por ejemplo, un ciclo de conferencias. En este caso, diferentes señales llegan a la superficie de la videocámara. Además, son de carácter puramente informativo. Y estas señales proyectadas pueden provenir de seres vivos completamente diferentes que se encuentran en cualquier punto del mundo infinito. Y aquí aparece un punto muy interesante, refiriéndose al hecho de que el componente proyectivo cruza de manera continua con el hilo de su pensamiento. Es decir, al hablar de ello, al mismo tiempo, parece que algún tipo de acción está sucediendo en el otro extremo. Es decir, de este hilo de pensamiento que esencialmente igual que Dios hace en la estructura del control general de todos los eventos, que extrae la información en sí misma y al mismo tiempo observa su forma, además, incluso la posición inicial y final. porque Dios ve a la vez tanto la posición inicial y la final de cualquier sistema, incluidos los objetos técnicos. Y resulta que hay una especie de situación paradójica desde el punto de vista de la lógica ordinaria del espacio tridimensional del mundo y la coordenada temporal, que el objeto es como si se autocombinara, es decir, ya que es más fácil para Dios, para el control de todo el mundo, incluyendo todos los equipos, cuando todo está en una sola ubicación o incluso en un punto. Por ejemplo, si partimos de esta posición y más poderoso es tema técnico, más necesitaremos controlarlo. Tal tipo de problema inverso aparece en términos de establecer objetivos de control, que este punto debe ser minimizado. Y finalmente, pasan como si nada, es decir, indica que no hay ninguna necesidad de llevar a cabo el control porque todo está muy bien preparado, estable y no hay problemas. Y luego resulta que este es un peculiar. Podemos introducir una especie de plazo vacío técnico interno dentro de cualquier sistema técnico. Y aquí, bueno, digamos, el vacío de información lo hace posible como un estabilizador para mostrar todo el tiempo alguna estructura nodal alrededor del cual el sistema técnico debe ser construido. y ahora voy a decirle exactamente cómo esas estructuras que estabilizan cualquier equipo específicamente tienen relación con la relación de la vida eterna para todos. Y resulta que en primer lugar es necesario tomar tres de las estructuras dentro de un objeto técnico. Por ejemplo, existe una cámara de video delante de mí ahora. Elijo tres áreas a examinar las funciones de esta técnica. Por ejemplo, en la cámara de video se debe grabar una imagen, un sonido y enseguida una tarea funcional específica que tiene una forma específica aparece. Y estas tres posiciones de unión fijan inmediatamente esta forma rígidamente en el espacio del mundo exterior. Es decir, tan pronto como establezco la tarea y percibo la estructura del objeto técnico, aparece una estructura rígida. Resulta que la naturaleza básica de cualquier objeto en términos de la ley de construcción de maquinaria de la vida eterna es la fijación de la construcción rígida. El dispositivo de desarrollo de concentraciones de vida eterna PRK1U está construido de acuerdo a este principio. La construcción rígida aparece debido a la interacción entre las lentes y el campo electromagnético, así como la estructura de la conciencia del hombre y de Dios. Y esta rigidez se produce en el nivel de tareas objetivo ideológico, que en cualquier caso tiene que ser realmente proporcionado con la labor de dicho equipo. es decir, este dispositivo es de tal clase que contiene la rigidez de la estructura ideológica de la etapa de la creación de este dispositivo, mientras que, por ejemplo, el dispositivo está prácticamente asegurado para algunas acciones y sus funciones incluyen la ideología de la realización de determinadas acciones. En este caso, la videocámara graba la imagen y el sonido. Y resulta que cuando comparamos los dispositivos de la clase del desarrollo de la conciencia y los dispositivos donde la conciencia controla técnicamente a los dispositivos, incluyendo la parte donde puede encender el dispositivo, por ejemplo, con la mano, me refiero a todo el complejo del control, no solo de distancia, es posible ver que hay una especie de integración donde los dispositivos desarrollando la conciencia, si consideramos todo el concepto, son los líderes en la fase del desarrollo eterno de asegurar la vida eterna. Y sin embargo, los dispositivos de otra clase deben ser desarrollados según el mismo tipo. Es decir, si suponemos que el co-desarrollo de diferentes sistemas tiene lugar inmediatamente o de forma secuencial desde el punto de vista de Dios es la misma. Y a continuación en este caso, además, una especie de matriz del dispositivo de desarrollo de concentraciones de vida eterna PRK1U se impone otra clase de dispositivos que, por ejemplo, actualmente no contienen las funciones precisamente dirigidas a garantizar en todos los aspectos la vida eterna para todos. Y luego resulta que este dispositivo PRK1U es como si tirara hacia sí mismo de forma informativa otra clase de dispositivos. Y aquí surge la siguiente ley de desarrollo de equipos en la implementación de la vida eterna. Es decir, cuando una de las clases más desarrolladas de los dispositivos puede jalar hacia sí mismo para asegurar la vida eterna y además que en realidad como si está obligado a hacerlo otra clase de dispositivos que no contienen este componente, por ejemplo, en esta acción de una forma más avanzada de dispositivos. Y aquí la ley sobre el desarrollo de equipos para asegurar la vida eterna surge. Cualquier sistema técnico debe ser autosuficiente y autocontenida dentro de la infinita tarea de garantizar la vida eterna. Y aquí se puede ver que para aquellos que practican el dispositivo de desarrollo de concentraciones PRK1U es posible agregar un elemento de este tipo de práctica que precisamente este tipo de arrastre de un nivel del dispositivo por otros deben operar en el control como una especie de imán. Así que mientras trabaja con el dispositivo de concentración de desarrollo PRK1U puede ver de inmediato en el plano de la peculiar y similar a las acciones de los campos magnéticos lo que puede hacerse en el mundo circundante donde el equipo debe desarrollar conjuntamente con el hombre de a continuación obtendrá muchas tecnologías de uso de PRK1U y por qué la ley de aprendizaje continuo y el desarrollo cuando el equipo para asegurar la vida eterna es utilizado. Es muy importante como puede verse en el ejemplo de que una vez que el dispositivo de esta clase se use el cual se desarrolla la conciencia para garantizar la vida eterna prácticamente todos los criterios de desarrollo convertido no solo por ejemplo muchas veces se fortaleció pero un cierto nivel de responsabilidad para seguir la vida eterna en el futuro infinito aparece en general en general podemos decir dirigida al desarrollo infinito número de dispositivos y luego resulta que habiendo un número infinito de dispositivos el cual está destinado al desarrollo infinito puede ver la estructura de una cierta reacción del dispositivo de forma similar a como funciona la conciencia humana por ejemplo he dicho al número de desarrollo infinito de dispositivos puede considerarse que si el número de dispositivos se desarrolla infinitamente pero también una acción podemos dirigir el impulso espiritual el concepto abstracto de cierto número de dispositivos para el desarrollo infinito el hombre puede hacerlo todo por control elevando la cuestión universal la acción y una tarea de destino he dicho antes que la dirección de un número infinito de dispositivos en el desarrollo infinito es una frase similar en el significado pero el número de dispositivos en este caso se menciona más concretamente y así la interacción de estos matices entre la mente humana y el sistema técnico indica que el sistema técnico debería como se perciben estas sutilezas del pensamiento humano que he descrito ahora hasta cierto punto y luego resulta que en este momento el sistema técnico obtiene un peculiar podemos decir entre comillas aparece un interés a lo que el hombre realizará yo por ejemplo tenía una especie de un caso de control donde el sistema técnico reaccionó ante el comportamiento específico del hombre y al mismo tiempo dependiendo del análisis en este tipo de visualización por así decirlo del hombre el sistema técnico es como si ojeara que es por supuesto entre comillas al hombre y obtiene un cierto nivel de acciones inteligentes lo que se refiere al concepto de mente que no es una parte funcional de este sistema técnico y es más peculiar de la mente humana y aquí una importante sustancia aparece así un peculiar podemos llamarlo especie de humanización en términos de la reacción de algunas técnicas a veces sistemas simples esta ley ha comenzado a manifestarse en el mundo moderno hace no mucho quizás en algún lugar de principio del siglo 20 principalmente en el inicio del 21 que varios sistemas técnicos comienzan a reproducir lo que se refiere a la concepción del pensamiento humano reproduciendo el factor por así decirlo y en el factor de reflexión previa ese es el sistema técnico que comienza a realizar un seguimiento de su estado interior así lo que en el hombre pertenece a la memoria del pasado y aquí surge por analogía con la forma de Dios en que hace cuando él ve el pasado y el futuro simultáneamente y por lo tanto percibe a sí mismo y él está cómodo debido a él él no siente alguna molestia el sistema técnico cuando no tiene tales por analogía con la forma en que Dios hace innecesario percepciones o reacciones dicho elemento se produce que el sistema técnico controlando su parte separada puede controlar de la misma manera que un segmento de la conciencia humana controla a otro es decir por ejemplo el hombre piensa acerca de algo y al mismo tiempo hay un pensamiento adjunto o mira el entorno y es capaz de ver lo que está pasando realmente en este entorno de hecho es el reflejo de los acontecimientos en su estructura de pensamiento y que puede por ejemplo actuar de tal manera que aparte de esta reflexión también está el factor de la funcionalidad de esta reflexión a algunos objetos de información que también se trata en realidad de la acción del sistema técnico cuando se trata de equipo y por ejemplo si toma el control construido de esta manera que al escribir por ejemplo el sonido de tu videocámara o digamos del grabador podemos considerar a la vez los parámetros en la grabación resulta que la conciencia debe percibir prácticamente esta perspectiva del control que podemos percibir estos dos canales de grabación por la conciencia como la acción del mismo tipo es decir por ejemplo es simplemente una grabación de sonido tanto en la videocámara y el grabador y resulta y resulta que podemos percibir el principio general de la naturaleza de la acción sin ahondar sin detallar donde el sonido se graba en la pista de sonido o en una cámara de video o en la grabadora y luego resulta que cuando se lleva a cabo el control encaminados a comprender con precisión la estructura de interacción de la conciencia con la maquinaria usted también tiene que manejar los principios como una especie de entendimiento común del proceso actual y a continuación buscando como si el equipo como si de un lado usted fuera capaz de efectuar un control más preciso de la misma por ejemplo cuando estuve en mis prácticas de trabajo en la compañía aérea tuve que dar los pilotos antes del vuelo ciertas técnicas que dominaban en un ritmo bastante rápido y los se utilizaron durante el vuelo también se introdujo en el control la estructura del verdadero conocimiento interno del equipo en términos de control de ese equipo estamos hablando de lo que es esencialmente necesario para controlar el equipo de forma que si tu pensamiento garantiza el movimiento de este equipo es decir debe integrar en su conciencia con el objeto técnico así como para garantizar que el objeto se está moviendo por la fuerza de su voluntad en el nivel de control entonces resulta que por supuesto está en condiciones de absoluta seguridad ya que el pensamiento de asegurar la vida eterna está claro que usted no va a crear una situación que podría resultar en daños a la salud o a la vida y luego resulta que en términos de la reacción del sistema técnico de control por parte de la conciencia se puede considerar el proceso cuando la conciencia debe percibir en realidad toda la integridad de la estructura de control que existe en el mundo y usted debe transferir toda esta exhaustividad a las tareas locales concretas en alguna tecnología o las tareas relacionadas con la provisión de vida eterna para todos pero al mismo tiempo de modo que usted puede ver por ejemplo alguna imagen en particular cuando se utiliza esta imagen desde el punto de vista de un mecanismo particular puede comprender muy claramente para garantizar realmente la vida eterna para todos esto es como la visualización en el mundo de equipos algunas construcciones que son muy específicas y usted ve un sistema de combinación de esas características constructivas que se puede ver que esta es la vida eterna en cuanto a su disposición con medios técnicos es decir un simple ejemplo puede echar un vistazo a la maquinaria de todo el mundo que existe ahora o se crearán en el futuro y escoger los bloques específicos de este tipo de maquinaria y para definir la tarea y como estos sistemas técnicos pueden proporcionar la vida eterna y aquí obtendrá una estructura muy armónica generalmente bastante simple que normalmente consta de tres barras y usted será capaz de ver a la vez que estas barras contienen puntos peculiares de intercambio de información y en este caso se toman los bloques técnicos a partir de muy diferentes por así decirlo ciclos tecnológicos procesos dispositivos es decir estas barras se basan en diversas estructuras de equipo pues bien imagina un montón de diferentes equipos simplemente amontonados en una gran pila y un tripode de tres barras y aquí es posible ver que si queremos construir una estructura piramidal por así decirlo entonces usted puede ver que una determinada posición se concentra aquí que se está convirtiendo en una esfera donde se proporciona este equilibrio que el desarrollo infinito de la vida en el mundo y el mundo del hombre tipo incluidos los sistemas técnicos puede ser realmente para siempre y en la misma los sistemas técnicos no serán capaces en cierto modo para interrumpir la corriente de la vida eterna esta es una importante ley ideológica que debe ser aprendida en términos de acción y aprendida no sólo a nivel de determinados sistemas técnicos sino que debe ser aprendida en forma cualitativa y entonces usted será capaz de ver que desde el punto de vista de Dios que sabe que el mundo es eterno infinito la conciencia humana de percibir la linealidad del mundo a nivel de la vida biológica del organismo respectivamente puede percibir que por ejemplo el tiempo real en sí no tiene esa marcha rápida para el sistema técnico excepto los casos cuando el envejecimiento del material de algún dispositivo ocurre un montón de algunos niveles en la percepción y acción realizada por el hombre y ahora para asegurarse de que el hombre vive eternamente es necesario sincronizar esta determinada estática de algunos equipos con lo que el hombre hace por ejemplo en el dispositivo de desarrollo de concentraciones PRK1U podemos decir que esta función está incorporada en términos de acción y al mismo tiempo a la vez que interactúan con el dispositivo el hombre reacciona al dispositivo de muchas maneras y durante el pasado periodo de uso del dispositivo PRK1U es posible ver que el desarrollo de la conciencia es muy rápida en particular en los casos de escucha de mis videoconferencias y seminarios relacionados con los niveles técnicos el equipo los sistemas técnicos y así este conocimiento da una forma mucho más rápida de desarrollo no sólo para el hombre pero también es posible aumentar los recursos del sistema muy técnico por ejemplo debido a un rápido nivel de interacción y el desarrollo de la conciencia de muchos que implementa el control con la ayuda del dispositivo durante la prueba es posible fortalecer el control de modos en el dispositivo que se va a llevar a un nivel con números cerca de las lentes es decir este nivel es más concentrado y resulta que sólo esa interacción hace posible crear equipos más potentes y es necesario observar esta ley y deducir principalmente la aplicación de la ley que se encuentra en el hecho de que el nivel de control del hombre debe ser realizado y en este caso podemos decir claramente que cualquier equipo que está siendo realizado en el control por supuesto debe ser configurado a fin de garantizar no sólo el nivel de la vida eterna del hombre en su cuerpo físico no sólo la vida eterna del hombre en su cuerpo físico pero al mismo tiempo ciertas normas deben ser proporcionadas lo que puede atribuirse a las normas de lo moral la moral y que pueden ser percibidas por el equipo únicamente un sistema de reacciones y aquí hemos llegado a un nivel más importante de interacción con la realidad del equipo de los diversos sistemas técnicos y es importante prestar atención aquí en la interacción el tipo de sistemas restrictivos para la maquinaria donde lo que se asemeja a la moral ni la moralidad puede ser una especie delimitador en el desarrollo de los sistemas técnicos precisamente en el derecho en común entendimiento humano en materia de garantía de la vida eterna podemos ver que la primera de todas cuando trabajamos sobre la estructura del acceso a los equipos y al control hemos de intentar sincronizar el nivel de nuestro pensamiento hasta el nivel de un cierto carácter vibratorio del equipo el desarrollo en el futuro el equipo de la vida eterna y si se escucha hoy a la conferencia desde el punto de vista precisamente de la integración de la conciencia con el equipo en términos de asegurar la vida eterna será posible ver que así como la maquinaria se mueve discretamente en el mundo he intentado hacer ahora el control mostrando las bases diferenciadas en palabras en acciones y en control relacionados con explicaciones y aquí puede ver que hay un principio cuando el hombre tiene que jalar de nuevo entre comillas cualquier sistema técnico hasta el nivel de su conciencia en términos de precisamente la integración futura de la vida eterna y si consideramos el proceso de esta integración el principio del control habitual surge aquí que es un principio de cordura normal cuando resolvemos el problema de la interacción con un sistema técnico es decir un conjunto de hechos concretos una evaluación objetiva de la situación cuando más se trabaja con el equipo más preciso será el nivel de su pensamiento y usted será capaz de pensar con frecuencia superando en velocidad es decir usted será capaz de ver el futuro de la técnica objeto aún sin mirar a través de los eventos directamente pero como si te alojaras en el interior en principio de la acción del mecanismo del sistema técnico y entonces usted será capaz de percibir una cierta belleza de equipo al nivel del dispositivo interno entonces habrá menos tensión para conseguir el acceso a toda la estructura de los futuros eventos si estaba previamente tensa mucha gente cuando ven algún sistema de control en el futuro reacciona de tal manera que consideran que puede ser muy difícil en realidad hay cada vez más y más personas que obtienen inmediatamente el acceso a los futuros eventos sin ninguna dificultad en este caso estoy hablando de que necesitamos específicamente a través de equipos como a través de una especie de coraza mirar a través del trabajo de equipo para los eventos futuros y hacerlos eternos así por ejemplo imagina que un reloj mecánico funciona y usted como si percibiera pero puede percibir directamente mediante el control de la clara evidencia como el reloj está funcionando y al mismo tiempo para ahondar en su estructura de trabajo que se puede ver de inmediato lo que va a suceder por ejemplo en 100 años o durante un periodo más corto y de la misma manera que Dios cuando fue creado en el mundo donde existen varios procesos que son comparables a las que ocurren en los sistemas técnicos usted puede ver que es posible ver de esta manera el futuro que simplemente están por delante de la estructura de la acción debido a la función de su pensamiento que se lleva que se lleva a cabo el sistema técnico en el campo de la información y por ello superándolo en velocidad usted sabrá qué va a suceder con esta técnica así pues podemos decir que Dios si consideramos el mecanismo también desde este punto de vista sabe el futuro de todos porque su velocidad de pensamiento es más rápido su pensamiento puede ser integrado y con este principio en relación con un sistema técnico también puede pronosticar el estado de los equipos para este propósito en general se puede realizar un número de acciones simples a partir de esta primera evaluar lógicamente qué es un sistema técnico qué es un vehículo que está designado para el transporte o hay algún tipo de sistema que captura información y así sucesivamente es decir habiendo determinado en el nivel de información de la clase del dispositivo o cualquier máquina o sistema técnico podrá seguir muy rápidamente crea un nivel donde se puede salir adelante al final una persona solo puede imaginar lo que sucederá con el equipo y ya es una superación en términos de velocidad no existe esta información en el equipo y en el futuro cuando trabajo con muy avanzados mecanismos y benéficos tendrán lugar precisamente el nivel de la imaginación es muy importante para el hombre si usted se pregunta por qué en general por ejemplo el hombre puede soñar o simplemente imaginar algo lo que no se observa en el mundo físico para tomar y mentalmente conectar algunos objetos diferentes de información en un único plano de control por ejemplo he dicho solo la videocámara graba registro de dictafono para asegurarse de que están conectados prácticamente en algún único plano de proyección por lo tanto estas acciones son dadas al hombre para siempre innovar equipos y puede generar esas posiciones que no pueden ser rastreados por algunos sistemas técnicos y por lo tanto están personalizados y no dan el control de acceso que el hombre es libre y actúa según su voluntad y cuando él cumple las leyes de Dios sobre la vida eterna entonces todo pasa por él en la medida de lo posible en armonía o en general a menudo quizás solo armoniosamente con una gran práctica en este sentido y en este caso resulta que es vida eterna que es uno de los principios de la armonía universal que es en términos generales el principio básico para todos para todo el mundo incluso Dios y cuando una persona llega a esa lógica lo que Dios desde ese punto de vista tiene que aplicar así por ejemplo el principio de la vida eterna el sistema técnico también puede reaccionar el mismo grado de reacción puede ser cuando se dice que prácticamente el sistema técnico puede emitir algunos niveles de señal del hombre algunos niveles de información que prácticamente en el futuro pueden ser en general más que como un sistema de determinados en relación con el nivel de comunicación de hecho entre los diversos objetos técnicos y la conciencia y la conciencia humana y esto es generalmente un nuevo nivel de desarrollo si hablamos como una opinión más generalizada en términos de percepción de evaluación que nos puede decir sobre él una cierta integración tiene lugar en este caso cuando usted puede pensar dar un impulso al sistema técnico y el sistema técnico le obedecerá tal vez no será una acción específica desde el primer momento que es como si tiene un factor visible sino por ejemplo cuando viaja en coche será un movimiento libre de accidentes y precisamente donde la integración ha trabajado es otra cuestión donde usted puede ver específicamente y al mismo tiempo puede ver que por ejemplo mediante el control de la clarividencia que es su acción que era una influencia en la esencia del sistema técnico y de control que exactamente en consecuencia del hecho de que no se produjera un accidente incluso es posible que solo fuera una señal procedente del sistema técnico para el entorno externo y el entorno exterior era transformada en términos de eventos en algunos eventos de nivel lineal por eso tiene este resultado aquí puede identificar esta estructura de control donde una señal procedente del sistema técnico que transforma la señal al mundo en la estructura particular de infinito y entonces una especie de acción exterior se lleva a cabo es decir la aparición de esta acción este aspecto se define por el hecho de que cuando el mundo exterior ofrece la eternidad de la vida sigue siendo una característica diferente que al hombre en esa comprensión lineal por su voluntad se crea el evento de la vida eterna aunque naturalmente en el nivel de control que están interrelacionados por la fuerza de la conciencia la voluntad el espíritu el hombre es capaz de crear infinidad de acontecimientos y vivir para siempre pero en este caso estoy hablando sobre el hecho de que algunas técnicas de sistema por ejemplo en el mundo exterior conectado con este sistema técnico da la vida eterna porque usted simplemente actúa como un usuario quiero decir imaginar introducir alguna habitación y la vida es eterna allí de todos modos por supuesto para que un hombre sea suficiente porque por supuesto la conciencia está trabajando para asegurarse de que es necesario vivir eternamente independientemente de cualquier premisa no obstante aquí se abre el mecanismo que facilita la creación de equipos que ayuda a todos a dar conocimiento para asegurar la vida eterna hasta el nivel de la conciencia colectiva cuando debido a la alta concentración de la vida eterna en la conciencia colectiva cualquier destrucción ya no es posible y así resulta que en estas posiciones los equipos deberán ser construidos de acuerdo a ciertas leyes que deben ser observadas todavía podemos construir una estructura de conocimiento porque esta señal se propaga exactamente dentro del sistema técnico y al mismo tiempo al medio ambiente externo bueno es una señal es evidente que según las leyes de conexiones universales se extiende a cualquier sistema infinito pero queremos en este caso considerar precisamente la estructura concreta lo cual habría sido comprensible y ser capaz de decir a la vez como generalmente es posible construir equipos para garantizar que la señal que llega al interior del propio sistema técnico y la señal que sale del mismo se armonizan dentro es decir el siguiente principio de desarrollo de equipos que proporcionan la vida eterna para todos debería ser la armonización de las señales dentro del equipo bien es decir si al considerar el proceso desde el punto de vista del hombre la armonización asociados con la interacción del espíritu el alma la conciencia el cuerpo físico del hombre otras personas sucede a veces en el nivel de conexiones muy rápidas que son tales que no es necesario prestarles atención pero estas relaciones deben ser bastante claras para el lineal para el equipo por lo tanto el equipo debe por supuesto contener un bloque ya sea del nivel de la información o del nivel de la acción mental de la persona que desarrolla tales equipos donde existen interacciones entre todos los elementos del equipo pero la interacción no en forma contacto físico sino interacciones objetivo y sobre la base en que cada elemento del equipo puede ser un determinado vector es decir cada elemento del equipo en términos de los objetivos de desarrollo eterno la vida eterna para todos está construida de manera que la transferencia de una señal en el ámbito de la información de un elemento a otro se produce allí ellos de la misma manera como órganos en el organismo humano pueden interactuar en diferentes niveles sin embargo a diferencia del organismo humano es evidente que la interacción de los equipos es de tal naturaleza local en general pero sin embargo en la estructura de las conexiones comunes donde todas las estructuras del mundo están interconectadas estas diferencias se hacen menos quizás bloqueables porque si usted envía un pequeño volumen de información en una masa infinita y envía de la misma manera una enorme cantidad de información por ejemplo hasta el infinito todo esto como si mezclara en el infinito y aquí puedes captar toda la estructura del sistema técnico de manera que responde plenamente al pensamiento humano y aquí aparece este equipo que le permite reaccionar a la reflexión por ejemplo en el dispositivo de desarrollo de concentraciones de vida eterna PRK1 un pensamiento interactuado con el sistema técnico permite obtener excelentes resultados en primer lugar para la persona que utiliza este dispositivo y al mismo tiempo a fin de cumplir con la función de desarrollo constante el dispositivo aumenta el recurso de hecho en todo momento independientemente del nivel de desarrollo actual al tiempo que proporciona una función en el desarrollo y resulta que cuando desarrollamos la conciencia de tal manera a través de tales concentraciones entonces en primer lugar aumenta el nivel de reacciones precisas cuando mayor sea el nivel de suficiencia mejor la estructura del mundo circundante y cuando se responde a una serie de procesos rápidamente muchas personas que utilizan el dispositivo PRK1U indican que su pensamiento es acelerado considerablemente y se vuelven más productivas por lo tanto resolvemos de nuevo el problema debido a la superación en la velocidad de trabajo y pensamiento y la obtención de la prohibición no debida y el nivel del alma que de todos modos por lo general contiene toda la información del mundo pero debido a la labor de la conciencia esto es importante después de todo si usted piensa acerca de la tarea de Dios que todo lo puede que todo lo sabe porque por ejemplo creó la ruta técnica al desarrollo de la civilización como lo tecnocrático aquí la respuesta que se da en este sentido que es importante para Dios no solo saber todo y ver todo sino que penetre en la esencia de cualquier sistema y profundice en este sistema para resolver el problema del desarrollo eterno la vida eterna para el hombre y la eterna evolución de algunos objetos técnicos para equipos lo que es comparable basado en el nivel de comprensión de la vida y cuando estos procesos de vida eterna de la criatura biológica y el eterno desarrollo del objeto técnico se extienden hacia el infinito y el futuro se unen allí es un bien en general un gran tipo de sistema energético que de hecho aparte de los seres vivos aparte de la vida no distribuye objetos es en general una nueva realidad y aquí como si de la clase de nivel inicial de la cuestión para el equipo se asemeja a una arcilla líquida es posible crear en general cualquier equipo y aquí radica la controlabilidad de cualquier equipo a través de la conciencia humana a ese nivel cotidiano el hombre puede detener el equipo apagar el interruptor y todo el nivel de control de todos los sistemas del mundo es necesario en esta sustancia arcillosa lo cual es el reflejo de la cuestión de la vida eterna para encontrar algunos puntos incluso más de tres para fijar y listo el equipo es seguro y por cierto recomiendo aplicar esta técnica en el caso de cualquier problema con el equipo si hay cualquier tensión o sensación de problemas del equipo es necesario rápidamente mentalmente transferir en una especie de fase líquida la información del equipo y fijar dos puntos aparentemente es mejor en la forma de barras las barras tres barras sobre tres puntos y eso es todo y usted puede ver como esta realidad externa se vuelve plástica y a continuación precisamente el nivel de por ejemplo se produce el movimiento libre de accidentes o sea no hay problemas con el equipo al menos ni usted ni la gente alrededor no tiene lesiones daños y así sucesivamente y por lo tanto partiendo de la tarea así como dicen de los intereses humanos de cualquier objeto del mundo cuando surge la pregunta ¿qué hacer con el equipo? la ley aunque no causó daños a cualquier objeto aún también deben ser respetadas aquí surge la tarea de aumentar los recursos del hombre para no solo como he dicho todo es fácil para la gente pero sobre el resto es otra cuestión es posible que este otro tema incluir en la tarea de control a la vez para todo el mundo es decir cómo hacer para que los objetos técnicos no causen daño mutuo pero en principio hay un montón de momentos pragmáticos aquí porque si el equipo no puede causar daño a sí mismo entonces los coches no chocan entonces todos los accidentes se detienen inmediatamente es decir nosotros a través del contacto del contacto profundo con el equipo a continuación decidimos la cuestión de su propia seguridad y este nivel fundamental de desarrollo de equipo cuando el equipo de autosuficiencia cuando no causa ningún daño a sí mismo bien generalmente no causa daño a ningún objeto de la realidad y aquí aparece una idea muy interesante basada en el hecho de que no es difícil hacer este equipo generalmente mediante la inclusión de estas plataformas ideológicas en la función del equipo entonces surge la pregunta ¿cómo lograr esto técnicamente? y aquí puedes ver los dos factores del desarrollo humano en el futuro en primer lugar ¿cómo afecta la conciencia colectiva del equipo? por así decirlo configuraciones remotas y por ejemplo no se producen accidentes debido a la enorme influencia y esa ocurrencia de los hechos los eventos no se intersectan en el nivel donde las lesiones o los daños a la salud o la vida de las personas en principio el mundo será construido en las condiciones de equipos potentes una enorme cantidad de equipos pero sin accidentes el segundo el factor humano que responde a toda la información sobre el medio ambiente este factor en consecuencia también se desarrolla de forma independiente porque la conciencia actúa como una especie de sistema de protección del hombre así como su espíritu y su alma y en principio la reacción del cuerpo físico aún serán más y más concentrados en términos de prevención de los problemas de los equipos y para garantizar que este movimiento no sea tenso es necesario establecer en el sistema técnico una función como la que el hombre tiene a saber a saber por ejemplo la función de control de clarividencia y controlar en cierta medida la previsión para el control de la previsión puede ser como si la entrada a través de la forma técnica las funciones de autodiagnóstico y pronóstico del trabajo de equipo estas líneas han sido estudiadas en este caso estoy hablando de otro el tercer nivel donde el equipo piensa entre comillas por supuesto o tiene la forma reaccional por ejemplo similar al pensamiento humano crea estructuras internas de autocontrol y autodesarrollo y luego nos encontramos con el hecho de que resulta bastante fácil para nosotros vivir con el equipo en materia de control y a continuación no necesitamos una gran cantidad de palancas de control basta solo para pensar como se quiera por ejemplo habéis mirado el espacio por delante el sistema técnico debe ir en esta dirección pero si para hacer el sistema de control paralelo pero entonces es necesario que su manera de pensar pase al equipo y aquí es necesario pensar como Dios nos da generalmente el conocimiento por ejemplo él miró algunos eventos próximos y nosotros los hacemos y luego hay una pregunta ¿era la persona que vio o Dios lo impulsó? y luego tan pronto como comienza a resolver estas preguntas para usted para resolver el problema puede ver cómo su pensamiento puede ser extendido para asegurar que el equipo que estaba avanzando en la sincronización qué es lo que está haciendo como un hombre está haciendo en su pensamiento a continuación puede crear niveles técnicos que pueden atrapar esta fase de anticipación de su manera de pensar y moverse después de su pensamiento es decir una nueva generación de equipos basándose en el hecho de que el pensamiento determina el movimiento de los equipos el pensamiento puede determinar la función del equipo y con todo esto gracias a la polisemia del mundo y completamente diferente de sistemas técnicos podemos decir que cuando vemos la reacción de los sistemas técnicos para el trabajo de la conciencia esta reacción puede ser en términos generales unificado y luego resulta que si partimos de homogeneidad de tal nivel de control podemos ver que en realidad hemos llegado a la comprensión de cómo puede precisamente con la finalidad de asegurar la vida eterna controla inmediatamente correctamente cualquier objeto técnico y aquí surge en general bastante simple basado en la lógica la tarea es necesario evaluar el objeto tan rápidamente que para ver su futuro y por tanto al mismo tiempo llevar a cabo algo tecnológicamente en términos de las acciones con este objeto y luego resulta que en realidad mientras trabaja con los objetos técnicos son capaces no solo por ejemplo prever prever de alguna manera simplemente su posición en algunas acciones pero podemos específicamente justo ahora el control de estos objetos porque el hombre por supuesto debe ser siempre superior sobre la base del nivel de desarrollo no importa cuál sea la complejidad del objeto técnico como es fuerte o débil por ejemplo y por lo tanto para tener prioridad sobre cualquier objeto técnico sigue siendo siempre una tarea importante y simplemente es importante comprender aquí que es el control el control no puede reducirse a lo que querías telepáticamente pujando algunos objetos físicamente ese no es el punto la vida eterna es que tienes que vivir eternamente y no por ejemplo llevar a cabo algunas acciones de tipo de truco y resulta que aquí es importante para asegurar que este objeto técnico no sólo ha funcionado correctamente en algún lugar es decir no ha causado ningún daño a la salud la vida y en general que se ha irradiado el impulso hacia el infinito futuro que esta técnica ha sido objeto se manifiesta de la misma manera para el futuro en alguna situación y precisamente esta tarea de la manifestación de este objeto permite al hombre trabajar más estrechamente con Dios con la conciencia de Dios y más rápidamente adquirir conocimientos acerca de cómo hacer esto es decir la primera naturalmente es la evaluación de las circunstancias la evaluación exacta de lo que está ocurriendo como cualquier criatura viviente en el orden con precisión y orientar adecuadamente en el entorno y dado que el mayor sistema de adecuación es cuando el hombre es claramente consciente de las acciones incluyendo los futuros es una previsión es decir resulta que podemos ver cuando estos procesos ocurren podemos simplemente estar dentro de algunas de nuestras acciones sin necesidad adicionalmente una vez más de forma remota por ejemplo interactuar con el objeto técnico pero si se produce un problema en que existe una necesidad urgente es necesario mover el nivel de interacción con la conciencia de dios y para el control de microprocesos para garantizar el control de los objetos técnicos en un momento cuando estaba diagnosticando el avión tu-144 había un laboratorio de vuelo donde se llevaron a cabo diferentes pruebas por lo que una vez un momento en el control cuando trabajaba en algún tipo de problema surgió precisamente la aplicación de la escala de control externo para garantizar la sincronización de los diferentes sistemas por ejemplo este laboratorio de vuelo el avión el motor del UT-160 y aquí en principio tarea específica de funciones inusuales tales como el motor del avión tu-160 y el avión tu-144 provocó ciertas tensiones además el avión permaneció por muchos años y ni el personal técnico ni el piloto podrían saber de antemano cómo sería el vuelo debido a la vibración y resulta que aquí era importante y necesario controlar el modo de control de enfoque de modo que todas las funciones trabajaran sincronizadas no solo por ejemplo diagnosticar formalmente y por cierto una prueba piloto de esta aeronave Bermi Boris quien exitosamente tomó parte de la prueba en este caso precisamente cuando el avión TU-144 fue probado en el laboratorio aéreo informó sobre un caso y sus colegas dijeron acerca de este caso de Boris Bermi cuando en el planeador del avión una enorme pieza se salió en el vuelo y él como si a pesar del hecho de que una pieza se soltara aterrizó más allá de las leyes de la física y cuando los físicos calculan que con un agujero en el fuselaje era casi imposible físicamente aterrizar el avión en principio se habría esparcido en el vuelo pero hubo Bermi Boris al timón y resulta que como los pilotos se evaluaron había una fuerte concentración de la voluntad que aterrizó el avión así que estoy hablando del hecho de que cualquier sistema técnico puede ser lo suficientemente serio sometido por su forma de pensar y esto puede hacerse en el plano mundial mi práctica de trabajo con el equipo de aviación muestra que esto puede lograrse en relación con muchos sistemas incluso desde el inicio de los trabajos y si mejorar en esta área y serán capaces de llevar a cabo un control regular de la estabilización macroeconómica del desarrollo de sistemas técnicos entonces usted va a aprender por supuesto para garantizar la vida eterna en cualquier reacción de los sistemas técnicos para el control por parte de su conciencia y al control cuando varios bloques de control de la conciencia en la conciencia y luego el sistema técnico de ninguna manera interfiere también es importante desarrollar el sistema técnico a fin de que no se cambie el curso natural del pensamiento humano a fin de que el hombre siempre se mantenga libre no importa cómo interactúa o no interactúa con el sistema técnico completa libertad de la voluntad y la personalidad del hombre deben ser ejecutadas principalmente en la vida eterna y cuando creamos nuevos equipos respectivamente debemos proceder desde el hecho de que este nuevo equipo debe basarse en todos los parámetros del futuro eterno de toda la humanidad y la solución a todos los problemas que afectan a la humanidad incluso por medio de diferentes equipos y sistemas técnicos diferentes y aquí surge el problema en general de una integración universal de todos los sistemas de destino en el mundo donde Dios actúa por supuesto así como en sus infinitos niveles de control para asegurar la vida eterna que la sincronización no sólo entre un hombre y el equipo aparece entre el equipo y el equipo sino también entre todas las demás estructuras que podemos esperar en el futuro y siempre es posible y necesario para poder mantener esa posición con ellos que la provisión de vida eterna debe realizarse independientemente de la manera en que esos sistemas pueden aplicarse allí entre ellos y que estructuras a nivel de previsión tienen en general por lo tanto es importante que cuando hablamos de las futuras estructuras de algunos objetos resulte que como acabo de decir si las estructuras tienen un nivel de división de algún periodo de acción basados en las previsiones para ofrecer la vida eterna no debería ser el principal como el desarrollo de los acontecimientos en relación a cada objeto y hay también una cierta ley de vida eterna aquí que afirma que en cualquier escenario que en cualquier información de objetos la vida eterna debe ser proporcionada incluido los casos de cualquier pronóstico a largo plazo pero por supuesto para la vida eterna debe ser tal que todos vivan y se desarrollen eternamente y aquí aparece una tarea muy especial en general la tarea donde hay una pregunta que considerando la libertad infinita de cualquier información de objetos podemos crear la vida eterna para cada objeto local de información esta tarea es resuelta por Dios y aquí simplemente una cuestión en términos del conocimiento humano la conciencia humana surge para encontrar tecnológicamente determinados niveles lo que el hombre debe hacer en su pensamiento o en sus acciones físicas por lo que esta disposición fue realizada por él por supuesto y para todos al mismo tiempo independientemente de la combinación de eventos y aquí tan pronto como la resolución de este problema comienza la verdadera libertad de la vida eterna del eterno desarrollo que se basa en completa libertad libertad armónica de todos los objetos de información basadas en el propósito de su desarrollo y entonces surge la pregunta cuál es el propósito del desarrollo de cada objeto pero el hombre es absolutamente libre y él tiene que crear el objetivo mismo y esta creación del objetivo sobre la base de lo que puede ver y hacer en la vida eterna el principal componente del vector de destino de su desarrollo es decir la ideología resuelva casi todas las preguntas y esta ideología puede ser trasladado a todos los objetos de información telepáticamente a través de manera mental a través de acción sencilla que se mueve en esta dirección ello constantemente es decir haciendo cualquier asunto usted sabe lo que hacer también está en cuestión en términos de asegurar la vida eterna para todos y luego viene la armonía universal para usted y usted comienza a sentirla su armonía personal su percepción personal armónica que resalta la armonía universal y por tanto viene a que como he dicho cuando la armonía universal viene para usted en relación a como el equipo reacciona a este tipo de control entonces seguramente te unes a su armonía con la armonía universal entonces resulta que tienes un sentimiento armonioso pues resulta que la armonía universal llegó para ti y lo razonas el principio de universalidad de la armonía de la vida eterna también debe basarse en el nivel de interacción con cualquiera no solo con los sistemas técnicos sino con cualquier organismo vivo y aquí es posible decir que la vida eterna es alcanzable casi simultáneamente para muchos y en general para todos los organismos vivos en una cierta concentración de la conciencia colectiva que será un cierto salto cuántico y así como algunas veces el equipo desarrolla cualitativamente rápidamente respectivamente y el mundo vivo también puede desarrollarse rápidamente y eficientemente y así debemos entender que se crean debido al pensamiento creado por el pensamiento que es un equipo creado por el pensamiento por ejemplo el hombre que tiene una calidad muy alta potentes saltos en el desarrollo también puede ser una especie de ejemplo y ciertas garantías de que en general indican que el hombre también puede es decir cualquier criatura viviente puede salir adelante cualitativamente y en un momento determinado vivir eternamente bajo cualquier circunstancia por lo tanto también es necesario tener en cuenta esta ley de desarrollo de equipos que el equipo puede dar un cierto modelo del sistema que captura la información de fases de la conciencia colectiva y permite al hombre estructurar más rápidamente la conciencia colectiva para asegurar la vida eterna necesariamente para todos con esto concluya la charla de hoy les deseo a todos un feliz año nuevo les deseo el desarrollo eterno y armonioso de su vida eterna vida eterna una vida exitosa y que su conocimiento traiga luz a todas las estructuras de la realidad tendremos un descanso de tan solo tres minutos y a continuación voy a contestar las preguntas que me han enviado después de la anterior videoconferencia online un descanso un descanso de la ley Gracias. 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 Respuestas a preguntas. De todas las preguntas, he elegido algunas que se refieren, en cierta medida, al trabajo de los sistemas técnicos y, en general, están relacionadas con los principios del trabajo de los equipos. La primera pregunta fue que el oyente, utilizando una cámara de video, capta algunos fenómenos inusuales, especialmente al poner los infrarrojos. Y se pregunta, ¿cómo él ha estado estudiando este aspecto de la realidad durante más de 30 años? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la cámara de video captura varios objetos? Él me envió las imágenes en forma de fotocopias. Y aquí puedo decir que, cuando los procesos de objetivación de la realidad externa están siendo considerados, y para comprender qué procesos deben examinarse desde el punto de vista de asegurar la vida eterna para todos, los procesos deben examinarse desde el punto de vista de la realidad externa. Deberíamos establecer una tarea de destino, en mi opinión. Es decir, no solo estudiar algunos fenómenos en términos de luz, sino estudiar los fenómenos a fin de garantizar la vida eterna. Así que aquí les aconsejo considerar estos objetos, que se reflejan en la videocámara, desde el punto de vista de la intensidad de la luz. En aquellas zonas donde la luz es más intensa, donde se muestran colores más intensos, es posible ver estos colores. Mientras más cerca del color blanco, es posible ver que la cuestión de la vida eterna se manifiesta en las zonas donde la actividad es mayor. Y estudiar, de nuevo, si deseas utilizar la cámara de video, de tal manera para estudiar desde ese punto de vista, y para profundizar desde el punto de vista de la conferencia de hoy, en el intento de asociar los fenómenos que se están estudiando, con lo que da su conocimiento en primer lugar. Y la segunda, si desea establecer alguna información de contacto con este fenómeno, se deben desarrollar los medios de este contacto, más centradas en la garantía de la vida eterna.